¿Cómo se puede tener una visión estratégica por un lado y un director de orquesta coherente, consecuente con los objetivos que se plantea una institución? Yo soy del pensamiento de que nada se debe desechar en la etapa de construcción. Entonces, estamos en época de construcción, hemos trabajado juntos para destruir una estructura, un edificio dictatorial, autoritario dentro de la república, en el orden administrativo y político. Quizás en el orden cultural tenemos que profundizar más todavía, hay que destruir algunas cosas, pero en época de transición, en época de democracia, se tiene que reemplazar y el reemplazo es gradual. Entonces, yo tengo como idea central en las cosas de mi vida de que todas las piezas, si se las pone en el lugar adecuado, cumple la función de ser un engranaje para la maquinaria grande que tiene que servir para construir el gran edificio, o sea, es reconstruir la república. Quizás desde el punto de vista cultural, quizás sea construir, no reconstruir, construir la república y dotarla del único sistema que yo creo que existe, cual es la democracia, para la convivencia armónica y pacífica dentro de nuestro país. Decir que soy un admirador, sin perjudicio de que otras sociedades también lo pudiesen hacer de la misma manera, pero ¿cómo es el tratamiento Estado-Nación del pueblo judío? Por mucho tiempo fueron Nación, hoy es un Estado porque tiene territorio, tiene soberanía, y desgraciadamente haciendo con los palestinos lo que se le hizo a ellos por miles de años. Claro, sin entrar en esa discusión, las cuales tampoco las eludo, porque la historia debe recogerla, pero no es el motivo por el cual declaro mi admiración. Ellos aún no teniendo Estado, ellos han sido una nación. Yo pretendo que el Paraguay reconozca una sola nación. ¿Está donde está el Paraguay? Es lógico, el intraterritorial y el extraterritorial. Es decir, no debemos poner límites a la nación. El Estado tiene límites. Y no debemos poner límites al ejercicio de la soberanía de lo que es ser ciudadano. Bajo ningún punto de vista. Ya liquidan el artículo 120. Estamos en la búsqueda de eso, pero también ese es un proceso de construcción que... Pero antes de eso quiero finalizar el... El puente. El tema del puente, que es el eje principal por el cual se va a construir el Estado, la vinculación de Estado-Nación. Los judíos, aún no teniendo Estado, aportaban desde el lugar en que estén. Y después de que tienen Estado, ellos reciben también a cambio de su aporte el brazo largo protector del Estado. Nosotros, los paraguayos, que tenemos una diáspora o una emigración ya añeja, consolidada y numerosa, tenemos la obligación de, en alguna medida, institucionalizar, en gran medida, en rigor de verdad, institucionalizar la vinculación que siempre existe, que existió y va a seguir existiendo, entre el paraguayo y la paraguaya que vive fuera del país y su lugar de origen. Ese es el segundo aspecto y de vital importancia. Promover, promocionar aquellas asociaciones de paraguayos organizados que viven en el mundo. Y en ese aspecto también tengo de señalar que nuestra gestión, su primera resolución, cuando asumimos en el 8 de septiembre del año 2008, en este local de la Secretaría de Repatriados, hemos habilitado una oficina con un funcionario para el asiento, por el momento, del Congreso Permanente de la Migración Paraguaya en el mundo. El Paraguay también está haciendo su ingreso. Días pasados vino la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Monchú y dijo una frase tan simple, dijo, este gobierno hizo conocer al Paraguay al mundo. Es importante. Es lógico, con luces y con sombras, pero le hemos dado inicio. Y todos estos trabajos, todo tiene que tender hacia el establecimiento de un vínculo Estado-Nación y que esa es la recuperación y el establecimiento, ahí desde el día es el restablecimiento de la soberanía nacional. Hermanazo, está en juego el etos cultural de nuestro país. Presidiste la delegación que fue a El Salvador pensando en Mangoré. Quiero decirte, El Salvador es un país de 20.000 kilómetros cuadrados. 20.000, apenas 20.000. Más chico que el departamento de San Pedro. Más chico que el departamento de San Pedro. Pero tiene 6 millones de habitantes como Paraguay. Y tiene 2.500.000 habitantes fuera del país. Parecido a Paraguay. La diferencia es la dimensión. Y entonces Mangoré muere y está en El Salvador. Mangoré quiere regresar y nosotros queremos que regrese. ¿Qué nos dice alrededor de eso para cerrar este capítulo? Ah, es uno de los trabajos que el pueblo paraguayo a través de su parlamento ha encomendado a este gobierno y en particular a esta secretaría dentro de sus competencias con una particularidad muy exquisita, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos dice el departamento de prensa? Quiero decir el departamento de prensa y la oraña comunica. Y mil añán de gente. pero ahí con mi janguamba, hay palabras de enviar por, hablar o priorizar, hay una información, y a todos los janguas, hay que serleña de gente, o contar con los elementos necesarios al momento de tomar la decisión, la omigra janguas. Queridos amigos, en esta ocasión nos encontramos en compañía de Nancy Villamayor, ella es la encargada de recursos humanos de esta localidad, y nos va a comentar sobre su trabajo, sobre sus compañeros, y sobre las personas también que vienen todos los días aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, aquí gustoso de atenderle a la gente, a la gente que está retornando al país. Bueno, yo estoy a cargo del personal de la institución, ¿verdad? Aquí todos tienen un espíritu muy solidario, muy, se sienten muy compenetrados con la gente que retorna, le atienden muy bien, estamos siempre cerciorándonos que el recurrente sea muy bien atendido, que se le, que se le, o sea, que se llene todas sus necesidades, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles son, generalmente, las situaciones que presentan estos compatriotas que retornan al país? ¿En qué circunstancias? Ya, bueno, hay personas que están retornando por su propia voluntad, ¿verdad? Y hay otras a las que se le debe ayudar, ¿verdad? En su, en su retorno. Nancy Benitez, es mi nombre, estoy ejerciendo la función de directora de desarrollo humano actualmente en la institución, y realmente es el área más sensible, digamos, porque la situación está un poco complicada, especialmente en España, donde es el segundo país donde tenemos mayor afluencia de compatriotas, el primero es Argentina, ¿verdad? como todos saben, y día a día estoy recibiendo noticias de nuestros diferentes consulados y de los paraguayos mismos, de que la situación está bastante delicada en España, ya no hay trabajo como había antes, hay muchos compatriotas que viven de la caridad de otros, de otros paraguayos, inclusive de algunas ONGs, de la iglesia, que les ayuda, y por suerte hay bastante solidaridad entre ellos, se ayudan, pagan lo que ellos llaman el piso entre todos, ¿verdad? se dan de comer unos a otros, el que no trabaja es ayudado por otros, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero cada día estamos recibiendo más pedidos de ayuda humanitaria, como le llamamos nosotros, para poder facilitarles el retorno a nuestro país. Ouse, Ouse, lomita, algunos, yo se esperaba hoy, Ouse, especialmente varones, que son los que menos tienen trabajo. Las mujeres tienen un poquito más, ¿verdad? por la labor doméstica, cuidar ancianos, cuidar niños, y otras labores que, lastimosamente, no es lo que la sociedad acepta, digamos, pero es lo que hay, es la realidad que hay, y hay que manejar la realidad. Y otra situación también un poco, o sea, bastante sensible que nos toca acá trabajar es el tema de los restos mortales, con patriotas que fallecen en el exterior en diversas circunstancias, por enfermedad, muerte súbita, homicidio, ¿verdad? que son los casos sensibles y de urgencia, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Que también ayudamos en la medida de las posibilidades, y otra arista de esta ayuda es el de los menores. Este es un caso bastante delicado, menores, hijos de paraguayos, paraguayos y extranjeros. Por ejemplo, el matrimonio que se fue a España y llevó a sus hijos paraguayos y ahora quieren retornar, ¿verdad? Porque ya no tienen dónde vivir, no tienen que comer, no tienen trabajo. Y paraguayos y paraguayas que fueron y tuvieron hijos allá, ya son españoles, algunas casadas con marroquí, con italianos o de otras nacionalidades, ¿verdad? Y por alguna razón se separan y lastimos ante muchas que van y abandonan a sus hijos allá. Y nos encontramos con una solicitada que me parece legítima para los grupos mangorianos que le tienen adoración a don Agustín y tienen trabajos realizados al respecto y mantienen viva la llama de las memorias de don Agustín en una solicitada donde decía Agustín Pío Barrios no se irá de El Salvador, esta es su segunda patria. Nosotros respondimos sencillamente que en rigor de verdad nosotros no veníamos ni a la segunda ni a la primera patria veníamos a la otra patria de Mangoré de don Agustín y también le dijimos que paralelamente al legado cultural, artístico y de creación que él ha tenido también nos ha dejado un legado quizá tan importante como la otra. la posibilidad de que dos pueblos tan distantes en kilómetros geográficamente pero tan similares como la que mencionas en su historia y en su desarrollo como El Salvador y Paraguay pudiesen hermanarse. ese es el legado que nosotros debemos interpretar. Es la visión de la construcción de la patria grande la patria latinoamericana Mangoré es ciudadano latinoamericano entonces este encuentro si tú quieres saludar a Ecocultura TV Comunitaria la audiencia para cerrar este capítulo de este encuentro tan importante en la sede y en tu despacho del Ministerio de la Secretaría 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 se le da rango de ministro al titular con el objeto de tener mayor facilidad en su trabajo. Yo estoy muy satisfecho muy contento con esta visita de Ecoc TV pero más contento aún y espero que vaya tan bien es mi deseo por la posibilidad de comunicarnos con la población migrante que vive en el extranjero y también manifestar mi deseo y todo lo que pudiese aportar al respecto de que esta iniciativa de comunicación como es Ecoc TV pudiera también fortalecerse. ¿Crees que es positivo el trabajo de Ecocultura TV Comunitaria? Claro los tiempos modernos indican que la comunicación es el elemento más vital más importante para establecer políticas hacia determinados sectores. Quiero recordar nomás en ese sentido que el pueblo boliviano ha comenzado a recrear democracias y participación y ciudadanía a través de las radios comunitarias. Muchas gracias por este encuentro este tiempo que has brindado a la audiencia de Ecocultura TV Comunitaria y que nos enriquece muchísimo con relación a la política de Estado que se está poniendo en marcha con relación a los paraguayos a los migrantes y la visión de repatriación que está en marcha. Muchas gracias. 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 Gracias.